El pugilista cancunense Eduardo Lamenaza Martínez se mantiene entrenando de cara al enfrentamiento que sostendrá con Bayron el Gallito Rojas en el pleito estelar pactado a 10 asaltos en peso paja, que enmarca la función a disputarse el próximo sábado 8 de febrero en el gimnasio municipal de la ciudad de Matagalpa, Nicaragua. Martínez es actual campeón juvenil plata del Consejo Mundial de Boxeo y monarca de la Federación Norteamericana de Boxeo, ambos en la división de las 105 libras y se mantiene redoblando esfuerzos en el gimnasio World Champions bajo la tutela del entrenador Celestino Castro. Esta será la primera vez que Eduardo combata fuera del país, a lo que dijo sentirse muy emocionado y a la vez nervioso porque tendrá su primera salida. Sin embargo, está en forma para representar a México y su objetivo es conquistar Nicaragua y regresar con la victoria. Asimismo, dijo que está consciente de que este combate es muy importante y que debe noquear para ganar. Argumentó que esta vez le toca ser el visitante y no duda que tendrá todo en contra, desde el apoyo de la afición hasta las calificaciones de los jueces. Además de que una victoria fuera de México representaría un gran impulso en su carrera y se siente confiado de que dará la sorpresa en Nicaragua. Referente a su rival, opinó que estuvo viendo unos videos de él y comentó que es un peleador que se mueve mucho sobre la lona, por lo que ha estado trabajando en diversos aspectos para cerrarle los espacios y buscar el faje, asegurando que no dejará que desarrolle su boxeo. Sobre su preparación para la pelea, indicó que desde el inicio del año no ha parado de entrenar y para esa ocasión estuvo trabajando en el aspecto físico, reforzando su pegada y estuvo haciendo sparring con el puerto morelense Luis Elduro May, de quien mencionó ha aprendido mucho y sin duda ha hecho la mejor preparación de su vida. Finalmente, dijo que su viaje a Nicaragua representa un reto y una aventura que quiere ganar y convencer. A un lado a que mencionó no va a defraudar a la afición cancunense y su objetivo es hacer méritos para ser considerado para disputar un título plata o hasta absoluto. La información del boxeo en Benito Juárez para Notivision Deportes.